En la jornada, Líderes de Castilla y León, ¿Qué podemos aprender de ellos?, organizada por Castilla y León Económica y patrocinada por Caja Duero, su consejera delegada, María Luisa Lombardero, hizo un discurso bien construido en clave de futuro. No es frecuente escuchar a un financiero que no ofrezca ninguna cifra sobre su entidad, ni vendan las bondades de sus servicios o por lo menos los productos que ofertan. Lo habitual son intervenciones excesivamente comerciales y extensas que se vuelven en contra de la propia marca. Lombardero fue valiente al señalar las incertidumbres que acechan al sistema financiero en pleno cambio de paradigma. Empatizó con la audiencia al jugar la baza de la cercanía y fue breve, y ya saben ustedes, lo breve, si bueno, dos veces bueno.